Que sí, que en cuanto que los niños vayan al colegio, me saco un billete y os voy a ver. Esa partida a los bolos no me la pierdo, deseando que terminen todas estas fiestas que me ponen muy nervioso. Yo prefiero mi rutina de despacho. Hay que ver, Conchita. Mi vecina no ha puesto ni las luces. Por culpa suya no nos han dado el premio al mejor barrio iluminado. Y eso que en mi casa parece el centro de la ciudad. Pusimos 850 luces. ¿Que se ve desde allí? Lo sabía. Claro, claro que me pasaré a tomar un té. Le dejo los niños a mi madre y me voy a veros. Nos vamos de compras, que hace dos días que no me compro ni un bolso. ¡Vamos, tírele! ¡Eh, no, por ahí no! ¿Qué le pasa a estos mandos? Están rotos. ¡Papi! Los mandos no funcionan. Me han fastidiado todo el juego. ¡Oh, ahora vas a tener que comprarme otros! ¡Menudo rollo! Espero que Santa Claus me traiga el último modelo de esta maquinita. Voy a ser la envidia de mis amigos. ¡Toma, toma! ¡Por fin has caído! ¡Ya te tengo! ¡Cae malvado! ¡Sí, ya llevo 500 puntos! ¡Voy el primero! ¡Me voy a ganar un juego gratis! ¡Toma ya, soy el mejor! ¿Tú qué ves en esta casa, Hugo? Pues que tienen muchos juguetes, mucha comida, muchas luces, un árbol inmenso, pero no lo están disfrutando juntos. Efectivamente, en esta casa no se respira el espíritu de la Navidad. No hace falta tener de todo para que la Navidad sea una Navidad en familia con amor y armonía. Sígueme, voy a enseñarte algo más. ¿Pero ahora dónde vamos? Pasen, pasen, hay comida para todos. Siéntense y disfruten de mi comida. Hice un cocido calentito para que les llegue a los pies y se os caliente. Gracias, Anita. Siempre estás tú para darnos de comer en este día. Si no fuese por ti, la Navidad sería muy triste. Pues claro que me vais a tener aquí siempre. Al fin y al cabo, sois como de mi familia. Y todos juntos celebraremos la Navidad. Nos faltará de nada. Hemos traído hasta turrón de chocolate. ¡Feliz Navidad a todos los hombres y mujeres de buena voluntad! Sin ellos, las personas pobres no podríamos celebrar este día en compañía. Eres muy buena, Anita. Y yo soy muy feliz de veros sentados en mi mesa. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Pues esto también es una bonita manera de celebrar la Navidad. ¿No te parece, Hugo? Creo que es mejor que no pida esa moto. Santa Claus tiene que saber que hay gente que necesita cosas más importantes que yo. Mami, la butonina me ha llevado por todas las casas donde se celebra la Navidad con árboles y estrellas de cartón. Pero ¿sabes qué? Que son niños muy felices. Porque en su casa viven el espíritu de la Navidad. ¡Oh! Por cierto, el pago que regalaste a una señora para que comiese su familia lo estaba haciendo en el horno. Y estaban todos muy contentos. Pero, Doña Antonia, ¿qué ha hecho con mi niño el que odiaba la Navidad? Creo que lo dejé otra vez en el río. No, mami. Soy yo, Hugo. Pero la butonina me ha enseñado que la Navidad no solamente son regalos. La Navidad es estar todos juntos, aunque sea con una estrella sin luces. Me estoy quedando anonadada. Sí que ha dado de sí el día con la butonina. Bueno, la verdad que ha sido un día muy placentero. Mi niño Hugo aprendió que es el espíritu de la Navidad. Y eso es lo que importa. ¿Qué, hermanito? ¿Aún odiando la Navidad? No, hermanita, ya no. Ahora me tienes que ayudar a ser una estrella de cartón. Quiero ponerla en el árbol y quiero cambiar mi carta a Santa Claus. Ya no quiero la moto ni todas esas cosas que pedí. Necesito unas cuantas zapatillas de lana para estar calentito en casa. Pero si tú ya tienes dos, ¿para qué quieres más zapatillas? No son para mí, son para unos amigos que conocí. Santa tiene que saber que ellos lo necesitan de verdad. ¡Guau, abutonina! Me cambiaste a mi hermanito. Es un niño muy listo y con un gran corazón. Él solito aprendió lo que es la verdadera Navidad. Y creo que lo aprendió muy bien. Venga, hermanita, que no tenemos tiempo que perder. Pero, doña Antonia, ¿cómo se le ocurrió semejante idea? Lunita, hija, no hay nada más efectivo que los niños vean la realidad de la vida. Así no pedirá tantos regalos a Santa, a que siempre lleva el trineo petao, petao, petao. Eso es cierto. Muchas gracias por ayudarme con Hugo. Gracias a ti por ser tan buena ciudadana y no dejar que nadie se quede sin Navidad. Bueno, doña Antonia, ya sabe cómo soy yo. Siempre me ha gustado ayudar a la gente y ojalá pudiese ayudar a muchos más. ¿Y por qué no hacemos un comedor solidario? Yo me pondré a cocinar. Abriremos el comedor del hotel y que vengan todos los pobres de la ciudad. Pero, ¿habrá que contar con Sara, con Rita y con Anaís? Eso, déjamelo a mí. Las llamo ahora mismo y nos vamos todas al hotel. Yo quiero ayudar, yo quiero ayudar. Muy bien, equipo, ya veo que estáis todas. Anaís, tú y Sara al comedor a preparar las mesas. Señor, sí, señor. Tú, Rita, conmigo a la cocina. ¡Morchando! Y tú, Luna, a dar la voz para que vengan todos los sin techo a comer a nuestro comedor navideño. Enseguida. ¿Y yo qué hago? ¿Yo qué hago? Tú, Hugo, recibirás a los comensales con un feliz Navidad. ¡Hecho! ¡Todo el mundo a sus puestos! ¡Oh, qué nervios! Nunca había dicho feliz Navidad. Hola, guapo. ¿Es aquí donde se da de comer a los pobres? Sí, señor. Aquí es. Le estábamos esperando. ¡Adelante! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad y alegre Navidad, muchacho! Hola, chiquitín. ¿Este es el hotel de Luna Forever? Sí, señora. Ella es mi mami. Y yo soy chiquitín de estatura, pero tengo un corazón muy grande. Pasen al comedor. ¡Y feliz Navidad! ¿Eres un elfo? No lo había pensado, pero puede ser que sí. ¡Qué guay! ¡Por fin puedo decir que conozco a un elfo! ¡Feliz Navidad! ¡Hola, muchachito! Venimos a comer al comedor solidario. ¿Es aquí? Sí, señor. Es aquí. ¡Pasen y acomódense! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Hola, chicas! Bienvenidas. ¿Cómo os llamáis? Mi nombre es Lila. Y mi nombre es Margarita. ¡Qué bonitos y florales nombres! ¿Tenéis hambre? Sí, mucha hambre. ¿Pedisteis algo a Santa Claus? Sí, pedimos tener una noche de Navidad donde hubiese mucha comida y muchos dulces. ¡Estupendo! ¡Estáis en el sitio indicado! Yo le pedí un gatito. Me gustan mucho los gatitos. ¡Te cuento un secreto! Tengo a una Abu que recoge gatitos de la calle y los cuida mucho. ¿Qué estáis cuchicheando, Hugo? Abu, a mi amiga Margarita le gustan mucho los gatos y quiere cuidar a un minino. Deseo concedido. Ahora mismo te regalaré al gato más cariñoso que tengo. Seguro que contigo será muy feliz. ¡Guau! ¿Ella es la señora Claus? Digamos que se le parece, pero es mi abu Antonia y es como una caja de sorpresas. Ella me ha enseñado a amar la Navidad. Ya estoy aquí. Toma, este gatito es para ti y cuídalo mucho. Y si necesitas comida para él, ven al hotel a buscarla. ¡Muchas gracias señora Claus! ¡Es usted la alegría de la Navidad! ¿Por qué me ha dicho señora Claus? No entiendo nada de nada. Tú no tendrás nada que ver con esto, ¿verdad? Bueno, digamos que sí. Ellas creen que soy un elfo. Pues pensándolo bien, creo que tienes toda la pinta de ser un elfo. ¡Ja, ja, ja! Sigue recibiendo así de bien a los invitados, Renacuajo. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz y alegre Navidad, señora Claus! ¡Hola, príncipe de la Navidad! Nosotros no somos pobres, pero estamos solos y queríamos saber si podemos entrar en el restaurante del hotel para pasar la Navidad. La verdad es que es muy triste pasar la Navidad los dos solitos, pero es que no tenemos familia. ¡Claro que pueden pasar! Aquí somos una familia muy grande. Ojalá yo tuviese un nieto como tú. ¿Podría adoptarte? ¡Ja, ja, ja, ja! Carmele, no se puede ir por la vida adoptando todos los niños que ves. ¿Y por qué no? Deja que hable el niño. Es él el que tiene que decidirlo. Bueno, a mí no me importaría ser su nieto, pero ¿usted sabe que yo soy un elfo? Mira tú por dónde yo andaba buscando un nieto, elfo. ¿Entonces eso es un sí? Hay que ver, Carmele. Le estás poniendo en un aprieto al señor elfo. Él tiene que hacer muchas cosas en Navidad. ¡Ja, ja, ja, ja! Pues la verdad es que una de ellas es hacer feliz a la gente. Y sí, voy a ser su nieto elfo. ¡Encantado de tenerles en nuestro comedor! ¡Pasen y diviértanse! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, querido nieto! Vamos, muchacho, esto ya se está llenando. Hay un comedor lleno de buena gente. Solo falta que llegue Santa Claus y que nos pida de comer con todos nosotros. ¡Jo, Abutonina! ¡Eso sería la bomba! Tú estate atento, que en la Navidad puede pasar de todo. ¡Jo, jo, jo! Buenas, querido niño. Yo vengo de avanzadilla y necesito saber dónde aparcar un trineo. ¡Ey! ¡Vas disfrazado de elfo! Muchacho, yo soy un verdadero elfo. ¡Ja, ja, ja! Yo también soy un elfo. ¿Cómo lo ves? No lo veo muy claro. No te he visto nunca por Laponia. ¿Laponia? Yo vivo aquí, pero en la ciudad de Tocabocá también existen los elfos. Permíteme que lo dude. Oye, ¿me está llamando mentiroso? No, solo estoy dudando. Bueno, no quiero discutir contigo. Solo quiero saber dónde aparcar un trineo. ¿Qué pasa, señor elfo? ¿No nos dejan entrar? Oh, señor, no. Solo estaba preguntando dónde aparcar el trineo. Ya lo aparqué yo. No te preocupes. Hola, Hugo. Ya me han informado de que por fin crees en la Navidad. Eso está bien. Muy bien. ¿Podemos pasar? Sí, claro. Pase, señor Santa. Hay mesas de sobra. Oh, oh, oh. ¡Feliz Navidad, muchacho! ¡Serás un buen hombre! ¡Wow! Creo que me siento muy grande. Esto de ayudar a la gente me gusta. Y sí le pido a Santa que nos mande unos copos de nieve. ¡Sí! ¡Vamos, Santa! ¡Mándanos un poquito de magia navideña! ¡Toma ya! ¡Santa me concedió el deseo! ¡Gracias, Santa Claus! ¡Por fin creo en la Navidad! Vaya, parece ser que nuestro Santa también está colaborando con este comedor solidario. ¡Feliz Navidad! ¿Vosotros, Forever, podéis mandarme vuestros comentarios con un feliz Navidad? ¡Larga vida a los videojuegos y larga vida a la imaginación! ¡Corazones para todos los seguidores de mi mami Luna Forever! ¡Seguir viendo nuestras aventuras! ¡Voy a pedirle a Santa que todos los niños del mundo sean felices! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!